Sin duda, uno de los vehículos más esperados dentro del gran proceso de electrificación de BMW en México ha sido este, el nuevo Mini Eléctrico, que es una de las creaciones más logradas de esta firma en el mercado mundial. Y BMW, o grupo BMW en México, logró tener un crecimiento muy importante desde hace muchos años, siendo pionero no solamente en colocar buenos productos, sino también colocando estaciones de carga y redes completas de carretera para poder dar un buen servicio a todos sus clientes. Y este Mini, créanme, es una verdadera revolución. Llegó a México hace apenas unos meses y ya está plenamente instalado como un favorito. Se trata del Mini con motor totalmente eléctrico de 184 caballos de potencia, alimentado con una batería de iones de litio de 32.6 kilowatts por hora, con transmisión automática que permite un aprovechamiento óptimo de la energía, pero además también un aprovechamiento óptimo de las características deportivas que todo Mini debe tener. Y además funciona en conjunto con el sistema Brake Energy Regeneration, que tiene un excelente funcionamiento. El Mini S eléctrico tres puertas tiene grandes ventajas, entre ellas la de poderse cargar con gran facilidad en una toma de corriente doméstica de 230 volts, también a través de un Wallbox, dispositivo de carga de la marca, o bien en cualquiera de las estaciones de carga distribuidas en toda la República. En cualquiera de estas opciones tienes una autonomía de 235 kilómetros, a cambio de 2.5 horas, por ejemplo, de carga normal, o bien 35 minutos de carga rápida en distribuidor, con una tecnología que impide la pérdida de energía. Aparte de un extraordinario diseño, en donde resalta, por supuesto, la combinación de colores, los atractivos rines bitono de 17 pulgadas, y detalles que te hacen sentir de inmediato que tienes un Mini de la nueva era, el auto es un verdadero vehículo para disfrutar, sobre todo porque tienes un equipamiento de seguridad relevante, con seis bolsas de aire frontal, lateral y de cabeza, además de control dinámico de estabilidad, tracción y ABS, sensores y alertas de distancia, además de Park Assistance, todo lo que necesitas para poder disfrutar las características propias de un Mini. Bueno, aquí estamos ya manejando el Mini eléctrico, y la verdad es que yo no soy un gran fan de la sensación que muchas veces ofrece el Mini por el tema del karting, que es un auto que refleja obviamente el espíritu del karting, y aquí con este Mini, lo mismo que en otras generaciones ya de fechas muy recientes, el manejo es muy superior, el manejo obviamente con los diferentes modos que tiene el auto, se puede controlar de una forma sumamente confortable, se puede controlar muy bien, y esto evidentemente con este vehículo eléctrico tiene un doble valor, sobre todo porque cuando uno utiliza este modo de regeneración, el modo green, en donde hay recarga de energía, evidentemente la desaceleración y el frenado automático se convierten en un punto un poco intrusivo para el manejo de este auto, sin embargo, debo decir que en las últimas experiencias que he tenido con vehículos eléctricos, este Mini es uno de los que regenera mucho mejor la carga, ¿por qué? porque nunca deja tranquilo el regenerador, y evidentemente es un auto que está haciendo muy bien ese trabajo, la verdad es que en ese sentido no se le puede reprochar absolutamente nada, el Mini tiene un manejo muy sólido, muy confortable, y obviamente es un auto muy divertido.